Bienvenidos a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan pero tan fácil como leerlo en español. En la lección de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el vocabulario de construcción, específicamente sobre cómo se pronuncian los metales. Estos son los metales más básicos, más comunes, más utilizados en el área de construcción, dependiendo lo que se vaya a hacer. Ahora, vayan a la página 53 de su guía Aprende Inglés en Español, Vocabulario Construcción, porque vamos a comenzar con esta lección. El primer metal que vamos a aprender a pronunciar es oro. Oro en inglés se escribe de la siguiente manera y se pronuncia gold, gold, gold. Muy bien, prácticamente se pronuncia como se escribe. Ahora, no vayan a caer en la costumbre de pronunciar las demás palabras como se escriben porque realmente cuando eso sucede en inglés es simplemente una casualidad. Ahora, vamos con hierro. Hierro en inglés se escribe de la siguiente manera y no se pronuncia iron, se pronuncia iron. Iron, así como el famoso Iron Man de Marvel. Como lo han escuchado, nunca nadie lo ha pronunciado como Iron Man. Es iron, iron. Muy bien. Donde está ahí, está escrito en la grita de videos que tenemos que acentuar, tenemos que pronunciarlo con más fuerza. Ahora, vamos con plomo. Plomo en inglés se escribe de la siguiente manera y no se pronuncia como lea, sino le. Le. Muy parecido a los bombillos le. Muy bien. Le. Entonces, gold, iron, le. Oro, hierro, plomo. Muy bien. El metal magnesio se escribe de la siguiente manera en inglés y se pronuncia magnisium, magnisium. Vean que es muy importante saber dónde está la sílaba tónica para que sonemos de una manera más natural. Magnisium, magnisium. Muy bien. Está en el medio, en ni, magnisium. Ahora vamos con mercurio. Mercurio en inglés se escribe de la siguiente manera y se pronuncia mercury. 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 El níquel en inglés se escribe de la siguiente manera, muy parecido a como se escribe en español, solo que lleva acá. Pero la pronunciación es totalmente diferente. No se pronuncia níquel, se pronuncia níquel, 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 níquel. Con la sílaba tónica al principio. Ahora vamos con acero. Acero en inglés se escribe así y no se pronuncia steel, se pronuncia steel, steel, steel. Muy bien. Ahora vamos a pronunciar esta palabra que como tal en sí misma no es un metal, pero sin embargo se utiliza para definir una combinación entre metales. Ya que la traducción directa es una aleación. Para decir aleación en inglés se escribe de la siguiente manera y se pronuncia alloy, alloy, alloy. Muy bien. Ahora vamos con aluminio. Aluminio en inglés se escribe así y se pronuncia aluminum, aluminum. Vean que la acentuación, la sílaba tónica está acá, aluminum, aluminum. Muy bien. De hecho en inglés británico se pronuncia aluminium, cambia la sílaba tónica, pero en inglés americano que se pronuncia tanto en Estados Unidos como en Canadá es aluminum. Muy bien. Ahora vamos con cobre. Cobre en inglés se escribe así y pese a que se pueda leer con facilidad de una manera españolizada como copper, realmente la pronunciación correcta es copper, copper. Donde esta es una A donde tenemos que abrir bastante la boca para poderla pronunciar. Copper, 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 cobre. Muy bien. Ahora, esta es otra palabra que también se utiliza mucho para dar una connotación a algunos metales. Por ejemplo, un acero galvanizado. Para decir la palabra galvanizado en inglés se escribe así. Puede parecer bastante desafiante al pronunciar, pero vean que con la castellización se hace muy sencillo. Es galvanized. 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 Ahora, no solo se queden con el practicar las palabras de forma individual. Es importante el practicarlas dentro de un contexto real y también tener el castellanizado esa oración para poder uno desenvolverse mejor a la hora de hablar inglés. Nosotros todo eso lo tenemos en nuestra guía y les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Vamos a ir con plomo. Plomo en inglés, como ya sabemos se pronuncia LED, y nuestro ejemplo dice así. Las tuberías del plomo solían ser comunes para la plomería. ¿Cómo decimos eso en inglés? LED pipes were once common for plumbing. LED pipes were once common for plumbing. LED pipes were once common for plumbing. Muy bien, ahora busquemos otro ejemplo. Vamos a ir con el ejemplo de steel. Las vigas de acero son conocidas por su resistencia. ¿Cómo decimos eso en inglés? Steel beams are known for their strength. Steel beams are known for their strength. Muy bien, vamos de nuevo. Steel beams are known for their strength. Más lecciones como estas puedes encontrar en nuestra guía de aprende inglés en español, vocabulario y construcción, donde tenemos más metales, porque estos son simplemente algunos de todos los metales existentes a la hora de trabajar en construcción. Y no solo eso, sino que tenemos un montón más de temas para que sigas practicando vocabulario sobre cómo se dicen las herramientas básicas de construcción, las herramientas de jardinería, las herramientas eléctricas, las posiciones laborales, etc. Y también tenemos guías necesarias para aquellas personas que requieren un vocabulario más exclusivo en otras áreas, como lo que es restaurante, maternidad, repartidor o delivery. Y si necesitas un inglés más básico, tenemos una guía que es inglés en español básico 1, que además todas esas las puedes encontrar en los links de la descripción, así como en el comentario pink. Si te ha servido el video y sé que te ha servido, dale like, compártelo y... ¡Gracias!